Mis queridos estudiantes, esta es la manera que creó Manuel Begrano en los albores de nuestra libertad. Simboliza a la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrados a cada uno de nosotros y a todos los pueblos del mundo. Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de personas. Las que vencieron en nuestra tierra y las que vinieron a probarla a los padres de nuestra bandera y nuestra constitución. Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas. El esfuerzo de los habitantes, sus sueños y relaciones. Simboliza nuestro presente, en el que día a día debemos construir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera y nuestro futuro y en las excesivas generaciones de argentinas. Estudiantes, promesa de poder respetarla y amarla.